hola cómo estáis espero que esté todo el mundo muy bien hoy quería hacer un tutorial de para que veáis como dibujo yo los ojos cuando voy a hacer pues un retrato o simplemente un ojo me gusta dibujar solamente eso no tengo por qué hacer un retrato hoy va a decir pues en principio que puede coger lápices escolares vale solamente para hacer lo que es la prueba como yo digo y luego ya poco a poco si nos va gustando vamos haciendo de lápices más profesionales y de gomas y todo lo más con que por lo pronto podéis coger lápices escolares más una goma de ésta de normal escolar vale bueno yo voy a coger lo que voy a usar para que veáis el lápice de este de faber caster el hb 2b 4b y 6b mira las puntas y bueno y la goma como he dicho y una goma mono cero que tengo para abrir un poco los los brillos y también ya me hice de la goma lo que automática está que va por pilas vale solamente para para agilizar lo que es el trabajo pero bueno también nos sirve como he dicho antes está escolar y le cogí un poquitín de pechiquito y podemos abrir luces también con con el filito con que bueno venga vamos a empezar que vaya a ver que es sencillo es con el lápiz hb vamos a hacer lo que es a ver que cojan las gafas aquí vamos a coger y vamos a hacer lo que es el contorno del ojo voy a hacerlo grande para que lo veáis que la verdad habrá gente que no coja lo que es una goma yo sí yo tengo que coger la goma porque la verdad borro yo borro lo que es un montón bueno vamos a hacer lo que es así voy a dejar lo que es la cámara la voy a dejar a ver no la voy a poner a ligera vale pues me gusta más voy a dejar que se vea así me da coraje de que de ponerlo de poner la cámara ligera no sólo hacerlo nunca pero bueno como ya sabéis a ver vamos a hacer aquí ponemos así un poco de ladrimar pero un poco el animal por supuesto mira aquí claro hay mucha manera de 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 la posición del ojo puede estar mirando hacia arriba hacia el lado hacia éste lo haríamos lo que es de frente bueno mira aquí en la curva está pues empezamos a hacer lo que es el iris lo vamos a hacer muy 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 despacito bueno sin hacer presión en el lápiz yo si os digo que veo me gusta mucho los tutoriales de ver en internet me encanta tengo muchos libros también bueno a ver aquí en principio podríamos dejar esto nos sirve como si fuera lo que nos falta también no suelo usar palabras técnicas porque no he hecho bellas artes sino que me gusta mucho solamente hice un curso en un curso de dibujo y pintura bueno vamos a poner eso mirando de frente vale puede ser que sea un poquitín más grande pero bueno así lo veis lo podéis ver mejor vamos a poner aquí vamos a poner aquí ahora vamos a hacer un poco el párpado vamos a hacer así y ponemos podemos poner hacia abajo este sería el ojo izquierdo bueno mirando de frente ese es un caso bueno 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 vamos a poner aquí así sería el párpado esto a la paz que bueno primero voy a decir que intentéis de hacer lo que es voy a hacer un ojo que no sea de alguien conocido que sea alguien de un internet algo un ojo que cojamos de referencia pero que no sea de alguien conocido porque o va a ser más sencillo luego cuando ya practiquemos un poco pues entonces podemos coger aquí y vale ahí vamos a hacer así así vamos a muy despacio muy despacio que casi casi no se vea para cuando le metamos la sombra vale aquí vamos a empezar poniendo un poco de sombra mira mira aquí si el hb va muy suave veis y va a borrar muy bien pues bueno si ponemos presión hacemos un poquito de presión pues mira podemos oscurecer un poco más vale dando un poquito de presión lo que es el papel el papel si lo tengo que decir que es eh donde suelo yo de hacer eh la prueba que no voy a decir palabras técnicas porque técnica no eh en este eh es eh es es que no me acuerdo como se le dice es en inglés y yo en inglés pegada 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 no en inglés bueno aquí también vamos a oscurecer mira aquí vamos a quitar un poco vale aquí vamos a quitar un poquito así y aquí vamos a hacer un poco de presión también vale así así un poco de presión y aquí un poquito más aquí hay una sombra vale que es del mismo párpado y de las pestañas vamos a dar un poco de presión también estoy acostumbrado al caballete y ahora aquí en la mesa pues me encuentro un poco rara aquí me encuentro un poco rara bueno aquí también vamos a dar a ver vamos a coger mira el 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 dos para que veáis aquí vamos a a sombrear haciendo pequeños circulitos 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 mira este el dos B pues ya es un poquitín más oscuro en la mina más blanda y bueno así aquí os voy a enseñar ahora un ojo que hice hace ya mucho tiempo para practicar os lo voy a enseñar bueno aquí tenemos que dejar o bien como esto me lo estoy inventando pues bueno podemos dejar lo que es una luz un un árbol a ver a ver la luz podemos dejar aquí un espacio como si fuese pues la luz que le está dando al ojo que el ojo ve claro vale vamos a dejar vamos a hacer el iris vamos a apretar un poco más podemos coger para ver mira el 4 o el 6 B vamos a ver el 6 B ve pues nos hace sombrear más oscuro mira a ver aquí también eh ahí está el 9 el 9 B también también así los de Darwin que ya os digo que no sé inglés me perdonáis si lo digo mal eh pues también lo tengo pero quería que veáis cómo van estos lápices también que para practicar bien van los escolares que también lo hay que también lo hay de de algunas graduaciones bueno ahí voy más ligera eh tenemos que ir despacio voy más ligera para que el vídeo no sea tampoco tan 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 largo pero me gusta hacerlo eh lo que es el vídeo a normal vamos aquí un poco luego para difuminar no he dicho no he dicho para difuminar mira con cualquier papelito de este de lo que es de higiénico vale y también eh bastoncillo de los oídos que decimos nosotros hisopos de los oídos también vale o bien también tenemos los difuminos para difuminar para difuminar que luego ya os diré cómo va cuando entremos en difuminar vamos a poner esto también vale más oscuro vamos a poner esto vamos a poner esto más oscuro y ahora os digo lo que vamos a ir haciendo he oscurecido veis todo 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 esto lo que hicimos antes lo he puesto un poquito más oscuro a ver y ahora vamos a seguir mira lo que es la línea pues vamos a ir sacando pequeños puntitos rayitas mejor dicho mira así vamos sacando desigual que no sea aquí una aquí más acá vamos a sacar más vale así vamos a sacar por aquí así haciendo pequeñas montañitas montañitas ahí ahí yo voy como dije antes dije nada vale esto hay que hacerlo pero bueno para que veáis cómo lo hago pues vale mire ya lo menos que no el ojo no tiene las proporciones que debe de tener creo que más o menos sí pero para que llevéis solamente una guía y practiquéis vale bueno mira ahora vamos a coger cogemos un hisopo y vamos dando toquecitos y vamos sacando lo que es la oscuridad mira mira poco a poco poco a poco vamos sacando para que veáis cómo es con con el bastoncillo voy a coger también un poquito de papel para que lo veáis cogemos un poquito de papel cogemos así y vamos a difuminar para que lo veáis mira mira vamos a difuminar vamos a poner más oscuridad por aquí así luego pues si tenemos que retocar vamos retocando pero mira para que coja un poco de volumen lo que quiero más que veáis lo que es lo que es el centro de ánimo más que el de fuera así así y y acordaros que la prisa no nos va bien en el dibujo eso lo tenéis que tener en cuenta ahí que es lo que hay vale damos la vuelta cogemos otro mejor pero bueno podemos coger otro aquí también podemos poner a ver es que ahora mismo no tengo ningún papel aquí a mano para poner aquí un papel bueno ahora lo diré también y aquí pues más oscuridad aquí en la sombra aquí lo que es del párpado sin tocar lo que es el punto de luz vale aquí si tenemos el punto de luz lo que es normal que se nos se nos vaya así pues vamos quitando lo que es lo que es lo que es vale bueno vamos a difuminar sin llegar mucho lo que es el centro así también podemos ir sacando lo que es aquí también podemos ir sacando pero bueno ahora mismo vamos a seguir con el centro vamos a coger a ver a ver que yo vea cual es que veo menos que vamos a coger el hb y vamos a ir haciendo una especie a ver dónde me pongo aquí de aquí una especie de rayitas entrecortadas hacia arriba o bien del centro hacia abajo vale creo que podemos coger a ver 6b para esto tiene que estar la punta muy afilada a ver si puedo hacerlo que sea más fuerte rayitas vale lo que son rayitas hacia el centro y del centro podemos hacer hacia abajo porque ahora la tenemos que difuminar así entrecortadas vale y vamos a irla difuminando así la vamos a ir difuminando un poco vale si no es más cómodo pues cogemos el molisopo y como lo estamos haciendo de arriba abajo y abajo arriba pues así difuminamos así vamos a ir haciendo pequeñas, pequeñas, pequeñas rayitas así 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 y el canario como canta me encanta que 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 están ahora los pájaros en celo Y cantan, vaya Y vamos a ir saliendo de la montañita Si tenemos que rectificar, pues rectificamos Y no pasa nada Ya digo que yo suelo borrar Suelo borrar un montón Bueno, cada vez menos, eso sí, pero Que no soy yo muy vista, no os creáis Se me da mejor el óleo Que el dibujo, pero me encanta el dibujo Y al final enseñaré lo que tengo ahí hecho Así, luego sacaremos Lo que son Podemos darle vuelta a esto, ¿no? Creo yo Así Que ya digo que estoy acostumbrada al caballete Me he puesto aquí Parece que grabada mejor Vamos a ver Aquí vamos a sacar la montañita Así Bueno, vamos a ir haciendo esto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!